Hola, hola, Dios los bendiga grandemente, qué bueno que están aquí conmigo. Quiero mandar un saludo a Silvia Montiel, Rubí de Coatzacoalcos, Veracruz, Luz María Rojas de Córdoba, Veracruz, Elena Osorio, Caro Hernández, Laura Jiménez, Luz López de Pachuca, La Bella y Rosa, Verónica Merced, Ketty Luna y Olga Moreno Rodríguez. Un besito a todos ustedes y bueno, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima rosa o flor. Este, la tengo aquí con puntada de ramita, aquí yo hice una florecita con pura puntada japonesa, tengo la hoja gala y bueno, les va a encantar, está súper fácil y vamos a comenzar. Yo aquí la tengo en un tramo o en un retazo de tiara bondeada, verdad, en la parte de abajo le voy a poner una toalla, pero lo puedes hacer tú en juego de baño, este bolsa, verdad, en los trabajos que tú quieras realizar y puedes copiar también este diseño. Bueno, vamos a ocupar 11 piezas, 11 piezas de 8 centímetros de largo, 11 piezas, por 2 y medio de ancho, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, para la parte de abajo, vamos a ocupar, en este caso voy a ocupar el rosa, si tú quieres el lila, si tú sientes matizada, bueno, lo vas a hacer el lila hacia afuera, pero yo quiero hacer esta, que entonces vamos a hacer hacia afuera o hacia la parte de arriba, va a ser el color rosa. Yo voy a doblar a la mitad, ya selladas nuestras orillas, yo voy a doblar a la mitad, de esta forma, y voy a, la parte de enfrente, la voy a doblar así, la voy a esquinar, y nos va a quedar este pedacito hacia la parte de afuera, pero bueno, ya que está esquinada, vamos a sellarla. Igual, la hacemos así, el rosa hacia afuera, así van a ser 8 piezas, si tu cinta es matizada, 8 piezas, en este caso es organza, la puedes hacer del color que quieras, 8 piezas, con el color rosa hacia la parte de afuera, ¿sí? Y van a ser 3 piezas, 3 piezas, con el color lila, hacia la parte de afuera. Igual doblamos, de esta forma, sellamos, igual el lila va hacia la parte de afuera, ¿sí? Y así van a ser 3 piezas, y 8 piezas. Aquí vamos a cortar, vamos a voltear, para que no nos cueste tanto trabajo, vamos a cortar este excedente, y vamos a sellar, ¿ok? Y así, todas las piezas, así las vamos a cortar. Todas las piezas. Bueno, ya que tenemos nuestras piezas, y en este caso, que van a ser las 8 piezas, con el color hacia arriba, color rosa, vamos a ocuparlo de esta manera. Bueno, ya que lo tenemos así, en la parte de enfrente va a quedar, donde está el medio triángulo, aquí el doblez, pero vamos a empezar a ilvanar, por la parte, de aquí de en medio. Calculándole, vamos a ilvanar la parte de en medio, nada más la parte de en medio. Y así vamos a ilvanar 8 piezas. Vamos a ilvanar toda la parte de abajo, y esta parte de la orilla. Lo mismo de aquí. La parte del triángulo va a quedar por la parte de enfrente, y vamos a empezar a ilvanar por la mitad. De aquí del lado derecho, de la orilla, la mitad, toda la parte de abajo, y toda la parte de arriba. Así vamos a hacer 8 piezas. Y también vamos a hacer aquí, la que hicimos con el hilo, hacia la parte de afuera, van a ser 3 piezas. Y ilvanamos toda la parte de abajo, y aquí la parte de la orilla. Así las 8 piezas, y las 3 piezas, que van aparte. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a corrugar o a plizar muy bien. Muy, muy bien. Y vamos a unir el último pétalo con el primero. Ya que lo unimos, por la parte de atrás, vamos a rematar. Aquí quedó por la parte de abajo. Bueno, pues si también te gustó la parte de atrás, cómo se ve, bueno, también lo puedes poner de ese lado, pero a mí, me gustó más de este lado. Vamos a ponerlo, así de este lado. Vamos a ponerlo de aquí, a un lado, para cerrar nuestras 3 piezas. Estas 3 piezas igual, unimos el último pétalo con el primero, de esta forma, para poder cerrarla. Pero aquí, esta parte, donde están las onditas, vamos a juntarnos, de esta forma. La vamos a cerrar, de esta forma, y a rematar, por aquí, por la parte de abajo, para que nos quede así, cerradito, la parte del centro. Aquí nos quedó este botoncito. Bueno, también si quieres, voy a hacer un botón, para la orilla de tus bordados, ¿verdad? Bueno, esta parte del centro, puede ser así con 3. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya aquí tenemos, yo aquí con la hoja Gala, con una cinta de 2.5, y, este, de 6 centímetros de largo, ¿verdad? Este, lo puedes encontrar en mi canal, cómo realizarla. Vamos a colocar esta parte de la flor, vamos a coser, toda la orilla, y después vamos a poner, el botón por la parte de arriba. ¡Tatán! ¿Qué te pareció? Vean nada más, qué belleza. Tú puedes alternar los colores, y tu cinta es matizado, este es de organza, tú puedes ocupar cualquier tipo de listón. La verdad, a mí me encantó, yo espero que a ti también, este pequeño diseño, lo puedes ocupar, tanto en cosas pequeñas, como el toallero, como una servilleta, ¿verdad? Este, alguna bolsa, pero si tú quieres agrandarlo, bueno, ya le puedes aumentar más hojas, más flores, ¿verdad? Ya, ya está tu creatividad, recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. Por favor, regálame un like, y también te invito, por favor, a que me apoyes a ver mis videos, para que podamos seguir adelante, en este, tu canal, y poder seguir aprendiendo, y enseñando estas bellezas. Me gustaría ver también tus trabajos, en algún especial, ¿verdad? De bordados, y pues, si tú quieres mandarme tus trabajos, en cualquiera de mis redes sociales, o en Facebook, con el mismo nombre del canal, puedes encontrar el grupo, donde estamos compartiendo, te va a encantar. Nos vemos en una próxima, Dios les bendiga grandemente, y como siempre, les recuerdo que se les quiere mucho Tote. Besitos, Bye, ¡Mua! ¡Mua!